Gracias. 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 Esperamos como mínimo outros 50 máis, como decía o noso presidente Emilio Sánchez. Por favor, eu pediría aos conselheiros e conselheiras que suban para facer a entrega dos agasalhos. Me refiero a diputada provincial Dina Rivas, por favor, o conselheiro de Medio Ambiente Miguel Ángel Álvarez e o representante do PSOE Eduardo Reguera. Por favor, que suban a esta tribuna para participar neste homenaje aos socios que faremos a continuación. Recordade que fai 50 anos precisamente deixou de vir outra vía a Chapela, outra vía aquel 6, aquel 6 que tanto utilizamos todos. A maioria de nós, dos que pasamos já dos 50 anos, eu teño que decir que nos 6, pois pasaba 4 horas diarias da miña vida. 4 horas diarias para ir ao Instituto de Santa Irene nas travesas. Ibas oito da mañan, de oito a nove no tranvía que duraba unha hora recorrido, viña para comer, volvía de comer e volvía despois por a tarde cando salíamos de clase. Por tanto, é un recordo entrañable aquelas horas que pasábamos no tranvía no número 6. No número 6 que viña a Chapela, sí, señor. Bueno, xa están aquí a secretaria do Círculo Guadalupe de Ordoñez, que conox o presidente, conox o presidente Emilio Sánchez, a diputada provincial Tigna Rivas, o concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, e o representante do Partido Socialista, Eduardo Reguero. Bendidos, os que nos son de Chapela, moi bendidos a Chapela, e a Juan González Vidal, Juan González Vidal, si está aquí, unhos estarán, outros non, os que están aquí, por favor, que pasen a recorrer os sanas aqueos. Eu vou nomeando unha unha. Juan González Vidal, Antonio Lago García, Antonio Lago García, si está, por favor, que suba. Manuel Puga Santiago, Manuel Puga Santiago, Santiago, se non recordo mal, foi o primeiro presidente do Círculo de Cultura e Recreativo, para sentir o aplauso. Rafael Sánchez Posada, Julio Alonso Porto, Claudio Alonso Hermida, Bueno, recebe, recibo o premio de Rafael Sánchez a su adona, a su adona que nos acompañe en este momento, por favor. A diputada provincial digna, a fa y empleo de Oseo Casallo, a Claudio Alonso Hermida, Miguel, Miguel Ángel Ángel Álvarez, Bueno, Basilio Casallo, se dicemos, Fernando Fernández Ferreira, Pois, que suba Fernando. Bueno, Eduardo Reguera, que entrega o seu premio, o seu amasallo, a Fernando Fernández Ferreira, Ricardo Gromas Fariñas, Máis conocido por Carducho. Carducho, Tendría que estar aquí, bueno, por las razones que se se no me está, Pero tamén ten aquí Oseo Casallo. Manuel Iglesias Rodríguez, Bueno, xa se acerca Manolo, Que digna A diputada provincial Yo entrego a Manolo Un aplauso para Manolo Ángel López Cabaleiro Ángel López Cabaleiro No, está Así está Claro Eu o conozco, vais, por Chicho Chicho Pues, Miguel Ángel Lle entrega o seu premio A Chicho Chicho Canario Como conocemos a mayoría de nós, ¿verdad? Alejandro Lago Boullosa No me está Alejandro, bueno José López Casal Juan Martínez Pazos Este persona Enrique Pérez Ágara Juan Rodríguez Rivas A Chicho Canario A Chicho Canario Por tanto, sube Eduardo Reguera Y entrega Oseo Casallo Contro Canario Juan Señán Egaña Urbano González Soto Anselmo Prada León Este es obe Xobre Xolí Xobre Xolí Nome De Ponferrada Que leva moitos anos Entre nós E que ademais É un bom participante Da coral Flor Nova Aplausos Aplausos O noso canteiro Jorge Juan Campos Fraguelas Jorjito Non está por aquí Manuel Montenegro Alonso Tampouco ve xo Este foi presidente De unha época Verdad José Carlos Barcía Lago Ese xa andaba por aquí Ahí vem José Carlos Aplausos Miguel Ángel Que vai entrega Do seu casallo E un que non o veixo por aquí Que é José Picón Barrera Máis conocido por todos nós Por Mepito Fiño doña Antoña Concha Cardiólogo Que vive en Vigo Ahora mismo E non está por aquí entre nós Bueno Tamén Hay un casallo Para Juan Tizón Cabaleiro Vais conocido por Nito Ni tiño Que non me está Entrenado Non o veixo Por lo menos José González Fernández E Manuel Ballesteros Cabaleiro Bueno Pois Non está Queridas amigas Queridos amigos Moitas gracias a todos Por la vosa presencia Moitas gracias a todos Por la vosa presencia Espero Que estedes Disfrutando Ca atuación Dos amigos De Teis Hay niños Tomar Que suba por favor Un representante De este grupo Para darlle tamén Un casallo Que O círculo cultural Ten preparado Por é Ah Un campello Con o seu amigo Campello Vecinho de Chapela Nacido Que Unsepe En Ríos Eh E sale Nacido en Ríos Pero que Viva en Chapela Que recibe E van Que diga Consellera Consellera E diputada Provincial Do Concello Bueno Bueno Moitas Gracias A todos Moitísimas Moitísimas Gracias En nombre Do círculo Cultural E Concello Con oso Presidente Emilio Sánchez Bueno Como decía Anteriormente Estamos Tremendamente Orgullosos De que Benito O Benigno Perdón Benigno Campos Nos acompañe Todos estos actos Y como no Queríamos distinguirlo A él También Con un detalle De este acto Del 50 aniversario Muchas gracias Benigno Muchas gracias Por tu colaboración Le va a ser entrega Miguel Bueno Simplemente Recordarles Que como decíamos Este será Un pistoletazo De salida De los 50 años Pretendemos Durante Estos meses Pues intentar Hacer Eventos Durante Todos los meses Hasta acabar Diciembre Creemos que Los 50 años Es un año Es un evento Importante Por eso Quería recordarles Que bueno Hoy damos el comienzo Para la semana Para todos los niños Al cual están todos Invitados Que traigan A sus hijos Nietos Y demás Tendremos una atención Del payaso Un pompín A partir de las 6 de la tarde El día 18 de marzo Tenemos igualmente En el Multiusos de Chapela A partir de las 7 y media Concierto de corales También conmemorativo Del 50 aniversario Siguientes meses Pues tendremos pensado Pues hacer más cosas Estamos aquí A ver si Digna nos echa una mano Pretendemos A ver si somos capaces De palverano Traer a Treisadura Ella nos va a echar una mano Y vamos a intentar Pues que sea un acto Importante De cara De cara al círculo Digamos Entonces nada Muchas gracias Y os dejo con airiños Falando precisamente De Treisadura Ese gran grupo No que participa Antón Cabaleiro E no que participa Antón Cabaleiro Treisadura Tenho que comunicarvos Unha bala nova Oxe finou Un componente De ese grupo Domingos Un gran músico Un gran músico E unha persona Entrañable Que desgraciadamente Non pode Volver a participar Con Treisadura Eu pido Desde aquí Un gran aplauso Para el E tamén Para ser un componente E un gran aplauso De 손 ¿Como me indiret? Te va Como me idiret? de estar ten. Cantan e cantan a la pola madruada, como me diré, como me diré, miña amada. La pola madruada, miña amada. Miña amada. Miña amada. Miña amada.